Como todos los años, la comunidad de Villa de Lina conmemoró con un gran festejo el Día de la Virgen de Luján. Vamos a ver la nota. Bueno, es una de las tantas fiestas patronales que San Isidro tiene. En este caso es la fiesta de una comunidad que ha tomado a la Virgen de Luján como referencia espiritual y de un colegio que es casi un punto de tradición y encuentro también de la comunidad educativa de Villa de Lina, como es el San Andrés Avelino. Así que bueno, participando de esto, estos son espacios de fe, son espacios de trabajo, de esfuerzo, de educación, donde la comunidad de Villa de Lina siempre lo reconoce como un buen lugar para construir valores. Así que bueno, participando con ellos y acompañando a toda la comunidad. Sí, en realidad acompañando a la comunidad religiosa de la iglesia de Luján, de Villa de Lina, acompañándola en sus festejos como todos los años, porque creo que también estas cuestiones, más allá del acto religioso en sí, crea identidad en la comunidad, genera lazos de unión y me parece que fortalece los vínculos entre los propios vecinos. Por eso para nosotros es un gusto poder participar siempre que nos invitan a este tipo de eventos. La Sandra patrona de la Virgen de Luján es todo para un pueblo, más para la Argentina que la patrona de la Argentina. La Virgen de Luján es todo. Nosotros venimos todos los años, yo hace que estoy en la parroquia 42 años, que hacemos todo esto, nosotros adornamos la Virgen todos los años, la ponemos en las condiciones que está para salir en procesión. Luján es muy fuerte en Villa de Lina, es la patrona de la Argentina, la provincia de Buenos Aires de Villa de Lina, y para nosotros vecinos de Villa de Lina siempre es un acontecimiento muy importante, muy lindo, lo disfrutamos y es una jornada de alegría para todos nosotros. Para Villa de Lina significa que la Virgen nos cuida, es un pueblo muy devoto, la verdad que estar junto a la gente para nosotros es acompañar el sentimiento religioso. La Virgen todos los años recorre este año del lado oeste de Villa de Lina, el año pasado del oeste, pensamos que la bendición de la Virgen ayuda a que Villa de Lina siga creciendo. Es un día muy lindo para toda la comunidad, la Virgen de Luján en Villa de Lina tiene una presencia desde hace más de 80 años, así que casi todo el barrio ha pasado de alguna manera por la parroquia, por la imagen, por la iglesia, o porque se fue a bautizar, o porque se casaron, porque tomaron la comunión. Bueno, es una fiesta que todo el barrio, digamos, se congrega para celebrarla, y es una expresión de fe y de comunidad, porque estamos todos unidos caminando, es un signo muy lindo de amor.